Música Hay que ver para ver que pasa Green Lantern ¿Con quien le juego a Green Lantern? Vamos a darle con el espantapájaro No me hagas contra Green Lantern Objetivos acercándose al matadero del pantano Green Lantern ¿A ti cual te gusto mas? ¿Cuál de las dos te gusto mas? Soy una obra en proceso Con un miedo agudo a la presidencia Comiencen Ay dios Verdad que slow Verdad que slow Dale con el link Nice Se me olvida No estoy acostumbrado A pelear contra Green Lantern La verdad Debes sentir mas pasión No 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 Bueno, pero eso había sido un error. Tenía que gastar la barra. Me leyó bien, buen rip. Buen rip. ¡Ay no! ¿Qué? ¿Qué? Nice grab. Sí, pues creo que le darán una película aparte a Black Adam, que pensé que sería el villano en la película de Season. Sí, de hecho no se mostró nada. Por eso te digo, yo creo que no va a ser como tan, tan, así, tan... No sé. Me dio esa impresión. Porque si hubieran querido impresionarnos más, muestran el villano, muestran más cosas. O sea, el trailer de Aquaman es el ejemplo perfecto. Mostraron bastantes cosas. El amor, la familia, los villanos, los paisajes Atlantis. Mostraron más, definitivamente mostraron más. El de Shazam fue prácticamente como obtuvo el poder. El de Shazam fue prácticamente por el planetario. Vamos a ver que hacemos aquí contra este linterna Oh my god, como eso me dio Como eso me dio Si, le ha dado con man definitivo Ese backtash ya de espantapajar es una basura Espantapajaros, gana ¿De dónde eres, Samu? No sé por qué siempre yo tengo la impresión de que eso, eso tiene gap No sé por qué Oh my god, lag Se backtash ya scared for us horrible México Saludos hasta México, Samu Oh dios, ese backtash Horrible Yo sé que es malo y lo sigo haciendo, que es lo peor Oh my god, este en lag No me pierdo, mué Voy todas, hermano You are dead Ay No No Yo pensé que mi train aún no sabía que tenía traumatizar Oh my god Oh my god Oh dios, eso que fue La peor forma de perder un match No me había dado cuenta que tenía traumatizar y activé el trade Y es que, macho, la mierda Ya, es que esa, eso, eso es lo que decide muchas veces la, la, los set Dios quiera y no Ay dios, cielalá, cabrón Ay dios, cielalá, cabrón Pfff . . . No, insisto en hacer backdash Eso me ha sacado de honga Tocase aquí un comeback El lag me ayudó No, insisto en hacer backdash Cierda No, insisto en hacer backdash Espantapájaros ganan No, insisto en hacer backdash No, insisto en hacer backdash No, insisto en hacer backdash Bien, bien, lo tenemos Lo tenemos Va a usar inbloqueado Bien, 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 no pasa nada Bien, no pasa nada Perfecto Ay, maldito interactivo Esto está hecho Esto está hecho ya Todavía no voy a brechar Oh my god Muere, mortal Ay, maldito GG Salud Sigo Surlo Dijo 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 Gracias por ver el video.